Primavera, momento de renovarse, poner color en el jardín, en la casa. ¿Cómo se hace? Y teniendo en cuenta además, esta sequía que estamos viviendo, ¿no? Sí, es un año medio particular porque fue un invierno muy frío, ahora está faltando agua, entonces vamos como rediseñando el jardín de acuerdo a las posibilidades de lo que podamos poner y las necesidades que tenemos. Tenés plantas que son peremnes, que van a tener menos requerimientos a lo mejor que poner tantas plantas anuales, que van a requerir más agua, más trasplantes, más cuidados, pero opciones ya llegando a la primavera tenés muchas. Tenés muchas flores, tenés arbustos, tenés plantas de estación, tenés varias opciones. ¿En cuánto precios? En cuánto precios tenés desde plantines, algunos que arrancan en los mil pesos, dos mil, dos mil quinientos, depende de la variedad. Y algunas combinadas en cuatro a mil, depende siempre del tamaño, de cómo vengan presentadas. ¿Hay ofertas también? Hay ofertas, sí, podemos poner ofertas. Algunas muchas piden ahora flores amarillas para la primavera, que se usa mucho a hacer un obsequio. Entonces, pasan siempre viernes, sábado, domingo, previos a la primavera, a buscar para hacer alguna atención o algún regalo a alguien que tiene algún ser querido. ¿Con respecto al año pasado hubo aumentos? Sí, sí hubo algunos aumentos, sobre todo en lo que es plantines, pero normales también a todos los años, pero sí se notó, se notó un poco el aumento. Bueno, la recomendación de este vivero, ¿cuál sería, para tener en cuenta lo que vos recién nos decías, la sequía, que haya color, que tengan poco cuidado, ¿cuál es la planta que más se acomoda? Y nosotros generalmente recomendamos más que plantas de estación, plantas perennes, que pueden ser desde plantines de estación como los caléndulas, que todavía hay, tenés bonitas, petuñas, que algunas están terminando, pero que hasta diciembre duran bien, y ya como se atrasó un poquito la floración por el frío y la sequía, ya están empezando a entrar algunas de las que son de primavera a verano. Y después, en lo que es perennes, tenés opciones como margaritas africanas, dimorfotecas, geranios, lavandas, que son todas plantas rústicas, que no llevan tanto requerimiento de agua y que se mantienen bien durante todo el año, no tenés que hacer esos recambios estacionales. Entonces, una vez que están desarrolladas, tenés siempre flores. ¿Hay consultas ya? Sí, un montón, sí, 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 ya se activó, apenas empieza el calor, la gente sale a sus jardines, empieza a ver que está todo medio seco y lo quiere disfrutar y empieza a poner un poco de color. Sí.